¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me pidieron bastante aprovechando que estamos en el mes de Halloween Creo que traté de meter en este mes casos interesantes, también pues con historias bastante particulares Y también algunos que me han pedido por mucho tiempo pero por alguna razón no los había hecho antes Este es un caso, igual les aclaro, del que hablé hace unos 4 años dentro de un conteo Pero no lo extendí realmente, hay muchas más cosas, mucha más información que ha ocurrido incluso desde ese momento Y por eso decidí dedicarle un video entero porque creo que amerita como hablar más abiertamente o extensamente sobre él Pero antes de comenzar olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos El caso de James Bulger James Patrick Bulger nace el 16 de marzo de 1990 en Kirkby, Inglaterra Como este caso habla pues de una persona muy joven, no hay muchísimos detalles que contar sobre él Más que los que sus padres dicen A James siempre lo consideraron, todos sus familiares, un niño muy feliz Realmente era de estos niños que se ríen por todo, que cualquier chiste le hacía gracia Incluso buscaba hacer reír a las otras personas Su mamá siempre quiso ser madre, le encantaban los niños, le encantaba pasar tiempo con ellos Y pues en su familia eran cuatro hijos en total, todos varones Siendo James el menor de todos Pero bueno, no hay muchos más detalles que contar sobre la vida de James Porque nos vamos a centrar en los hechos que es como lo más importante dentro de este caso Y todo lo que gira en torno a esto La mamá de James recibió una llamada el día 12 de febrero de 1993 Para esta época, él ya tenía casi tres años Y esa amiga le dijo que sí iban ese día al centro comercial Bueno, a un plan normal, casual entre amigas y sus hijos Así que ella acepta ir a este lugar Van a un centro comercial llamado Stand Shopping Center Que incluso se habla de que era el único centro comercial para este momento en esa ciudad Todavía se le considera uno de los pocos centros comerciales de la ciudad La ciudad se llama Bottle E incluso pues uno de los más antiguos También estaba desde el año 66 funcionando Era digamos que una tarde normal de compras y de diferentes cosas Y ellos entraron como a un mercado, una carnicería Y la mamá estaba como un poco embolatada con muchas cosas, ¿sabe? Entonces ella relata que tuvo en sus manos diferentes artículos que había comprado Como botellas de aceite, entre otras cosas Y en ese momento ya se acerca a la carnicería con James de la mano Para pedir pues una carne Cuando llega el momento de pagar Ella suelta la mano de James para poderlo hacer Porque tenía las otras ocupadas Y en ese minuto, más o menos minuto con 30 segundos Que tarda en pagar y hacer todo esto Cuando se gira, James ya no está a su lado Imagínense, obviamente esta situación debe ser bastante angustiante Para un padre, comienza a buscarlo por todos los alrededores No lo ve Empieza a extender un poco más la búsqueda en el supermercado Y dice, bueno, no sé, se fue en algún lado Pero no lo encuentra en su amiga también Comienza a buscarlo Y pues ahí inmediatamente ella se dirige a información En el centro comercial para avisar a través de los intercomunicadores Saber si había alguien visto a James en algún lado del centro comercial Y que estuvieran pendientes por si lo veían Ellos dan la alerta, el anuncio inmediatamente Pero no, no hay respuesta Esto comienza a ser algo grande, ¿saben? Importante porque es un niño que desapareció en cuestión de segundos Que probablemente no esté muy lejos Y que haya que ver dónde pudo estar o dónde pudo salir Realmente era un minuto, bueno, era un tiempo muy corto Y seguramente alguien lo había podido ver en algún lado Ahí saliendo del centro comercial Pero no encontraban nada, no sabían nada Nadie los había visto Y pues fue una situación que comienza a ser muy preocupante Claramente se da el aviso a las autoridades Que la policía, digamos que inmediatamente sí Toma la denuncia Porque pues es un niño que se perdió hacía muy poco tiempo Que estaba junto a la mamá Entonces pues tenían que ver que Pues no se lo hayan llevado O haya pasado algo similar Había un canal también muy largo Cerca del centro comercial Un canal, me refiero a agua No solo el canal seco Sino había agua Un río prácticamente Que estaba muy cerca del centro comercial Y pues cuando empiezan la búsqueda Y no encuentran nada Pues la policía incluso dijo Será que el niño en este juego Que estaba haciendo Corriendo, molestando Se escapó Salió corriendo por el canal Y quién sabe se cayó Y puede que esté en el agua Comenzaron a suscitar muchas teorías A salir muchas cosas Porque generaba mucha duda Y también al tiempo Comenzaron a pasar horas Y horas Y horas En donde no había información Sobre James Incluso los medios Ya comenzaron a involucrarse Y pues digamos Que hicieron una rueda de prensa En torno a la situación La madre de James habló Y pues claro Se hizo un llamado A todas las personas Que hubiesen podido verlo O supieran Bueno, algo de su hijo Lo describieron Pues era un niño De dos, casi tres años Muy pequeño Pues que estuviera por ahí Con alguien O algo parecido Claro, digamos que La preocupación Comienza a ser Que se hayan llevado Al niño, ¿sabes? Un adulto Con alguna intención Se lo haya llevado Y comienzan a hacer Pues más investigaciones De forma profunda Y como es evidente Llegan a visualizar El material de seguridad De las cámaras Del centro comercial Que para mí Debo decir Y que siento que Se tardaron demasiado Tiempo en ver las cámaras Fue más de un día En ver las imágenes Que yo creo que Eran momentos cruciales Para saber dónde estaba Con quién se había ido Entre otras cosas Sin embargo Observan las cámaras Y es ahí Donde hay una sorpresa Enorme Por parte de todos Porque Se ve claramente Cómo a James Se lo llevan Dos jóvenes O niños Muy jóvenes ¿Sí? Saben Como no eran adultos Se ve que salen De la tienda con él Que atraviesan El centro comercial Y salen Por una de las puertas Principales De este De ahí No hay más información Entonces Inicia este debate Porque no se sabe Exactamente Cuál es la edad De los niños Entonces inicia este debate En donde dicen ¿Será que mostramos A las imágenes? ¿No las mostramos? Porque bueno Ustedes saben que también Por temas legales Uno no puede estar Mostrando la imagen De un menor de edad No se sabe también Cuántos años tengan Entonces Era un tema complicado Pero pues muchas personas También estaban exigiendo Que se mostrara Y poderlos encontrar Más fácil Incluidos sus padres Esto mientras Todo este tiempo Fue un revuelo Yo me acuerdo Incluso Por esta época Se generó un gran pánico Yo no había nacido Pero mi mamá me cuenta Porque ya tenía a mi hermana Y esta noticia Llegó por el mundo entero Y comenzó a rondar Seguramente la gente De mi generación Comienza a saber Que hubo una época En donde los padres Tenían pánico De salir con los hijos A centros comerciales Porque estaban diciendo Que se los robaban Entonces comenzaron A vender como artículos Para llevar a los niños Con correas Parecidos a perritos Y todo O sea Los llevaban con correas Con morrales Con cosas Para que no se perdieran Y esto fue muy normal En la época de los 90 Porque había un gran pánico Tras esta noticia De que se estaban Llevando a los niños Entonces Eso comienza a pasar Claramente en este lugar Que no es muy grande Que no tiene muchos habitantes Todos empiezan a asustarse Se van con los niños Prefieren no llevarlos A centros comerciales O si los llevan amarrados O con ellos en las manos No les quitan Los ojos de encima Pero pasan las horas Y tampoco hay mucha información Comienzan a haber Algunos testigos Y personas que dicen Haber visto a estos niños Con James de la mano Pero que no hicieron nada Que no los detuvieron Porque pensaban Que era su hermano En algunos momentos Si lo vieron llorar Entre otras cosas Pero dijeron Bueno Son dos hermanos Cuidando a su hermano E incluso algunos decían Que lo estaban llevando a casa Que era su hermano Y otros decían Que les habían dicho Que lo estaban llevando A una estación de policía Porque lo habían visto perdido Pasan muchas horas Días Más o menos Tres días Si no estoy mal O dos días En donde no hay información Alguna Nadie sabe En lo absoluto Que pasó Pero La policía Recibe eventualmente Una llamada De una persona Que dice haber encontrado Algo En las vías De un tren La policía va Hace su respectiva Investigación Y rápidamente Por lo que vieron Se dieron cuenta Que se trataba De James Bolger Fue una situación Muy difícil Porque La forma Bueno Como encontraron al niño Fue un estado Bastante complicado Ahorita les voy a dar Algunos detalles Frente a la autopsia Y esto No muy amplios Porque ya saben Lo que pasa con YouTube Pero La verdad Fue un estado Muy complicado Especialmente Porque lo encontraron En las vías del tren Y ya se imaginarán Que pudo pasar Pasó el tren Y de alguna forma Su cuerpo Estaba dividido Ellos rápidamente Ponen una carpa Para que nadie vea Para que los medios No empiecen a mostrar imágenes Y pues llevan a la familia Y les cuentan la noticia La policía dice Que no va a olvidar jamás Ese momento El grito Que la mamá de James Dio Pues de dolor Tras darse cuenta De que era su hijo Y de lo que había pasado Fue un momento Muy muy difícil Y ahí es donde Se intensificó El hecho De poner las imágenes De las cámaras De seguridad Para que la gente Diera con ahora Los responsables De un posible asesinato Y es ahí Donde empiezan a salir Muchos testimonios Lo que les dije Antes De gente que dijo Que los vio Muchos comienzan a trazar La ruta Que ellos hicieron Del centro comercial Hasta ese lugar Hay incluso Una persona Por ejemplo De una tienda Que su tienda Tenía como un vidrio De cristal En toda Pues la entrada Y este hombre Dice que Él vio a esos niños Antes Sin James Horas antes De que él desapareciera Pasando por su tienda Y los niños Comenzaron a molestar El vidrio A pegarse en el vidrio A parlo Dejar sus manos Bueno Un montón de cosas Que incluso Él tuvo que sacarlos Porque estaban Dañando el vidrio Bueno Ensuciándolo completamente Y pues le cuenta La policía Y la policía Toma las huellas De ese vidrio Para saber O identificar Quienes pueden ser Empieza a ver también Imágenes De cámaras de seguridad De otras personas En este caso Una tienda De un negocio Llamado Amic Tenía una cámara De seguridad Al frente También Estas imágenes No son muy claras Pero pues se las voy a mostrar Mientras tanto Y son justamente Los dos niños Cruzando Por ahí cerca Con James En esta ocasión Ya estaban junto a él Y fue muy particular También dentro De la investigación Porque aquí Cambia el panorama De las edades Que ellos buscan Ya que Frente a esta tienda Había como un muro No muy alto Muy cerca Entonces Frente a ese muro Cuando ellos vieron Cuando ellos pasaban Al lado de ese muro Pudieron determinar Cuál era la altura De ellos Y vieron Que los niños No medían tanto Es decir Que ya no estaban hablando De adolescentes De 15 18 años Sino probablemente De niños Mucho más pequeños Y ellos igual Siguen la búsqueda No hay muchos resultados Dicen a la gente Oigan Si conocen a dos niños Los han visto Díganos algo De información Y es aquí Donde la policía Recibió una llamada Clave De la investigación En donde una mujer Asegura que ella El día en que James Desapareció Estaba cenando O bueno Compartiendo con unos Vecinos de ella Que eran amigos Ese día Cuando ella estaba Compartiendo con ellas El hijo de esos vecinos Llegó a la casa Y ella notó Algo muy particular En el niño Y era que el niño Venía todo lleno de pintura Y como muy sucio No sé Como que lo notó Particularmente Sucio Para lo que Podría venir un niño Y pues Le había dicho a la mamá Que había estado jugando Con otro amigo Ella dio estos datos Dijo que era un niño De 10 años Que asistía Al San Mary's School En Bedford Como una parte De este poblado Y es ahí Donde la policía Hace un seguimiento Llaman a la escuela Y le preguntan A la profesora Si John Venables Había ido Ese día 12 de febrero A la escuela Lo cual Dijeron No Él no asistió Ese día Y es ahí Donde descubren Que John Venables De 10 años Y su amigo Robert Thompson No habían estado En la escuela El 12 de febrero Y eran Los principales Sospechosos De la muerte De James Esto obviamente Fue un impacto Grandísimo En la investigación Porque dijeron ¿Cómo así? Estamos hablando De un crimen atroz De niños de 10 años No había mucho sentido Claramente Cuando los padres Les dicen Miren Hay estas imágenes Hay estas sospechas Y ellos no estuvieron En su escuela Ese día Así que Vamos a interrogarlos Y básicamente La policía Llega a la casa De Robert Thompson Uno de los niños Y cuando él Estaba con la policía Hablando Digamos que la policía Dice que trató De utilizar un lenguaje Muy relacionado Con ellos Para que entendiesen Y le dice La policía Básicamente Como mira Ha ocurrido Una situación Bastante complicada De un niño Y pues necesitamos Llevarte a la comisaría Para hacerte algunas preguntas En eso Dicen que inmediatamente Robert Thompson Se puso a llorar Desconsolado Y aquí inicia El interrogatorio A los niños Obviamente por separado Frente a lo que hicieron Esos días O bueno ¿Qué pasó? El caso es que John Venables Era el niño Que no decía nada ¿Saben? Él decía Yo no tuve nada Que ver con esto Yo ese día No estaba ahí No sé si Robert Tuvo algo que ver Pero yo la verdad No conozco a James No sé quién era Yo no tengo nada que ver Mientras que Robert Desde que lo entrevistaban Comenzaba a decir No quiero que me culpen Esto lo hizo John Yo no hice nada Bueno Comenzaba a llorar también Desconsolado Intentando Que no lo culpasen De algo Que pasa algo particular Porque la policía dice Que cuando Robert Hacía estos shows De llorar Y decir que no lo culparan Tampoco veían Que salieran realmente Lágrimas de su rostro ¿Saben? No hay grabaciones de esto Pues porque obviamente Eran menores de edad No se puede ver Pero ellos decían Que era como que Lloraba Pero no salía nada De sus ojos Pero cuando los niños Se dan cuenta Que se culpan El uno del otro Especialmente Cuando John Ve que Robert Lo culpó inmediatamente Dice No Fue él Y así comienza La reconstrucción De los hechos Sobre lo que pasó Ese 12 de febrero John dice Que básicamente Su idea Fue robar al niño Bueno Secuestrar al niño Pero la idea De asesinarlo Fue de Robert Mientras que Robert Dice lo contrario En un primer momento La idea de ellos Era hacer una broma Con este niño ¿Saben? Como que querían verlo Sufrir de alguna forma Y su idea Como les comenté En algún momento Era que había un canal Muy cerca Al centro comercial Entonces dijeron Que lo que podían hacer Era como subirse Cerca del canal Empujarlo Y ver Cómo se ahogaba lentamente Y básicamente Divertirse Con esa situación Sin embargo Dice un testigo Que cuando Él vio a estos niños Cerca del canal En ese momento James estaba llorando Desconsolado Y hay un momento Que para mí Es bastante perturbador Que se los voy a poner Y es cuando Uno de los niños Habla sobre Cómo Digamos que James les decía Que por favor Lo llevaran con su mamá Incluso Hace la voz Y todo similar Como si nada Hubiese pasado Siento que es un rasgo Bastante psicópata Bastante enfermo Que el niño Imite La voz De James Suplicando Básicamente Que lo dejen ir Pero bueno Como no querían Llamar la atención De nadie O del niño Llorando Ellos deciden Seguir caminando Y en ese Recorrido Que hacen Es donde 38 testigos Diferentes Los ven Que pues Obviamente Todos estos testigos Son claves Para la investigación Y para el juicio Eventualmente Y que incluso Algunos se los encuentran Y ellos le dicen Que era su hermano Otros le dicen Que lo estaban llevando A una estación de policía Entre otras cosas Y es ahí Donde ellos Deciden tomar Como un atajo Donde había una pendiente Y eventualmente Esa pendiente Los llevaría Hacia las vías Del tren Esta era una Antigua estación Del tren Donde ya no había Servicio Entonces como que No había gente Por ahí Y es ahí Donde empieza El conflicto El inicio del fin Y básicamente Dicen que uno de ellos Toma una pintura Que tenía guardada Azul Y se la avienta O se la lanza En la cara A James Incluso Le cae un poco En el ojo Él no puede ver Y es ahí Donde lo empujan Y comienzan A golpearlo En repetidas ocasiones Incluso dentro De la autopsia Se pueden ver Unas marcas En el rostro En uno de los cachetes De James Que coincide Con la ropa Que tenía En ese momento Robert puesta Después de que Lo golpean Lo pisotean Le comienzan A lanzar ladrillos Y claramente Tanto en la caída Y en los golpes Y en los ladrillos Pues él recibe Múltiples contusiones En su cabeza Dicen que colocan Unas pilas En la boca Del niño Algunos Se especulan Que las pusieron También en sus Partes íntimas 10 kilos De peso Más todo lo que Ya había sufrido En golpes Entonces Él recibe Este golpe Y termina Fracturando su cráneo Y es así Como él fallece ¿Qué pasa? Que dentro de la autopsia Encuentran más o menos Unas 42 heridas Combinadas de todo Pero pues él queda ahí En las vías del tren Obviamente ya Sin signos vitales Y lo que dicen los niños Es que ellos Simplemente lo dejaron Ahí como Lo acomodaron Un poco más En las vías Para que pareciese Un accidente Si pasaban Por encima de él Cosa que ocurrió Un tren eventualmente Pasó Encima de él Y pues ahí es donde De tiempo después Se encuentra la policía Al cuerpo En un estado Ya se imaginan Terrible Igual antes de Que el tren Pasase por encima de él En la autopsia Se descubrió Que él ya había Fallecido antes Y bueno Dentro de lo que Dicen los niños Se culpan unos a otros Pero si hay como Un orden en los acontecimientos Que después ya se descubre Todo esto Uno dice que Uno le lanzaba Los ladrillos Que el otro no quería Luego John dice Que Robert fue el que Lo tumbó Y comenzó a golpearlo Luego que Ambos decidieron Ponerlos en las vías Otros que no Bueno como que Hubo este choque También entre ellos Dos Pero aquí es donde Inicia lo realmente Importante dentro de esto Porque no sé si ustedes saben Pero en la gran mayoría De países Hay varias leyes Que evitan Que los niños Bueno los menores de edad Sean juzgados Como adultos Esto pues porque Es muy complicado Llevar un juicio De estas magnitudes También porque Un niño No puede ser expuesto Públicamente Ni se pueden mostrar Imágenes De los niños Porque esto También implica Una opinión Diferente De algunos jueces Bueno hay como Una gran cantidad De razones Por las que esto Es una ley Pero por la gravedad De este asunto Que ocurrió con James Se pensaron Bueno se comenzaron A plantear como Será que toca Juzgarlos como adultos O no Porque no estamos Hablando de un crimen Normal Algo completamente Atroz De algo que decidieron Los niños Simplemente porque Estaban aburridos ¿Saben? Se crearon claramente Unas grandes manifestaciones De gente peleando Que los juzgaran Como adultos Queriendo justicia Para James No querían que fuera Otro caso más De pronto De niños Que se ignorara Pero claro Todo esto Tuvo como Esa implicación De cuidar sus identidades De que no se les viera Igual terminaron Saliendo imágenes Porque se decidió De esta forma Después de Liberarse Con muchas personas Pues se decide Que finalmente Si se van a juzgar Como adultos El primero de noviembre Del 93 Inician los juicios De este caso La madre de James No asiste a ninguno Solo al veredicto final Pues me imagino La situación Debe ser muy complicada Y más tú ver Que tu hijo Lo mataron unos niños De 10 años Pero básicamente Ellos se declararon Inocentes Todo el tiempo A pesar de que Ya habían Confesado los crímenes Bueno el crimen E incluso también Les pusieron un cargo De intento de secuestro Porque ese mismo día Ya habían intentado Secuestrar a otro niño Que no era James Pero su mamá Se dio cuenta a tiempo Y no dejó Que se lo llevaran Hubo un gran debate De que básicamente Ellos no podían ser Responsables de sus acciones Por su pequeña edad Incluso cuando hubo el juicio Muchos decían Que era como si ellos No entendieran Muchas de las cosas Que estaban pasando Pero muchos dicen Que si ellos Ya habían cometido Porque ellos eran Unos niños Que constantemente Faltaban a la escuela Hacían pequeños actos Delictivos De robar cosas En tiendas Entre otras cosas Que si ellos Ya tenían Como la conciencia De saber Que eso no era bueno Pues tendrían La conciencia suficiente Para saber Que matar a alguien Era mucho peor Los juicios Se basaron Más que todo En las 20 horas De grabaciones Que tenía la policía De las entrevistas Que habían hecho Donde incluso pues Confesaban el crimen Donde lloraban Donde se culpaban El uno al otro Muchos decían Que Robert Thompson Era una de las mentes Más perturbadoras Que ellos habían conocido En alguien tan pequeño Y que hubo unos momentos En donde John En donde John Venables Comenzó a gritar Quítenme esta ropa Que huele a bebé Como que le dio Una paranoia De recordar Todo lo que pasaba Incluso decían Que tenían pesadillas Entre otras cosas Con el crimen Para el momento Donde ya hacen La declaración De este juicio Ellos ya tenían 11 años Y finalmente Son declarados Culpables Por el tribunal De Preston El 24 de noviembre Del 1993 Y se convierten Así en los asesinos Convictos Más jóvenes Del siglo XX Y el juez Que dictaminó Esta condena Dijo lo siguiente Este crimen Es de maldad Y barbarie Sin paralelo A mi juicio Su conducta Fue a la vez Astuta Y muy perversa Les recomiendan Hace un periodo Mínimo de 8 años Pero una supervisión Continua Del resto de su vida Si se podía hacer Y también Se quitaron Todas las restricciones De guardar la información Porque se procesaron Al final Como adultos Y así fue Como se pudieron Sacar a la luz Algunas poquitas fotos La verdad Y los nombres De ellos Finalmente El tribunal supremo Dice que recomienda Una condena De 10 años Cumpliéndose la liberación En febrero del año 2003 Cuando ellos Ya tuviesen 20 años Pero algunas personas También comenzaron A reunir firmas Para que ellos No salieran Y tuvieran Reconsideración De Bueno Que permanecieran Están encerrados Y es como Se aprueba una Para que en 2008 Ya fuesen liberados O sea 5 años más De condena Robert Thompson Fue recluido En un centro En Manchester Mientras que A John Se le dio Como No sé por qué La diferencia Pero se le dio Una pequeña unidad Que habían Solo 8 personas Allí En Merseyside Que era el mismo lado De donde él había nacido Ambos eran como Centros de cuidado De niños De alguna forma No eran cárceles Como tal Eran centros De cuidados De niños Y pues ahí Permanecieron Durante todo ese tiempo Incluso las Ubicaciones exactas Estuvieron ocultas Por completo Hasta que los liberaron Solo se sabe Que el registro De lo que pasó Esos años con ellos Fue llevado en notas Durante toda la estadía Que tuvieron en estos recintos Pero nada de esto Ni sus nombres Ni otras cosas Salieron hasta después Pero ¿Qué pasa? Que aquí La Digamos que el gobierno No sé cómo se llame Decide guardar La identidad De ellos dos Incluso cuando son liberados Esto para evitar Que los asesinaran Entre otras cosas Porque pues tenían Bastantes amenazas Por lo que habían hecho Y ellos deciden Guardar y cambiar Completamente La identidad de ellos Dicen que incluso Hicieron algunas operaciones Pues estéticas Para que se vieran Diferentes Y pues se encargaron De cambiar todo En temas de pasaportes Nombres Y identidades En general Finalmente En 2001 Dos años antes De cumplir La primera condena Ellos son liberados Porque pues Se logra hacer un examen En donde Determinan que ya no son Un peligro para la sociedad Y son liberados Entran así Al programa de protección A testigos Son llevados a otros lugares Donde hasta el momento No se sabe dónde están Pero igual están Digamos que bajo vigilancia En caso de recaer Pues vuelven a la cárcel Tienen otras restricciones Como no poderse acercar A la familia de James En ningún momento Prohibido visitar El pueblo Bueno la ciudad Donde cometieron el crimen Y si violan cualquier Pues acuerdo de la libertad Pues se les ponen Toques de queda O vuelven a ser recluidos Sin embargo Por toda esta época También El Manchester Evening News Que era como Un periódico Del lugar Logra Por alguna forma Encontrar las identidades Con algunas fotos Algunos nombres De pues estas personas Ahora Y los publican Algunas personas Que lo alcanzaron a ver Ellos reciben Una demanda Por parte del tribunal Por el desacato De la norma Que habían exigido De ocultar Las identidades De ellos Más o menos Creo que fueron Unas 30 mil libras Que tuvieron que pagar En compensación Pero es acá Donde la cosa No termina Para uno de ellos Robert Thompson Logra integrarse Según dicen Parece que está casado Parece que también Ahora es parte De la comunidad LGBTQ+, Parece que ahora Es parte de la comunidad LGBTQ+, Y pues como que Vivo una vida tranquila Y buena Y está bien Pero John Él empieza a tener Varios problemas Incluso desde el momento En que va a ser liberado En 2001 Se descubre Que cuando él tenía 17 años Y estaba pues en este Reclusorio Como de niños Tuvo relaciones Con una mujer Que trabajaba allí De seguridad Claramente la mujer Fue despedida Por conducta inapropiada Y pues esto fue También otra razón Para que él estuviera Un tiempo más Y para 2002 Más o menos en marzo Ya es liberado Inicia una vida Dicen que incluso Conoce a una persona Con la que tiene hijos Pero comienza a tener Relaciones con mujeres Muy jóvenes O sea Muchos decían Que esto era parte De que no vivió Su adolescencia Que tenía una adolescencia Retrasada Entre otras cosas Y es ahí Donde comienza Un vaivén De ir y venir En la cárcel Porque comienzan A encontrar Diferentes cosas Se le descubren Temas como De que descargó Imágenes Ya saben De qué tipo De niños Y pues claramente Lo arrestan Por esta situación También consume Algunos estupefacientes Comienza a tener Riñas en la calle Con personas Lo encuentran también Con posesión De estupefacientes Y parece que Venta de este Y también Por temas De alcohol Entonces John Empieza a ingresar Salir Ingresar Salir De la cárcel Porque Siempre que salía Volvía a reincidir De alguna forma Especialmente Con el tema De tener imágenes De niños Entre otras cosas Y pues volvía A la cárcel Que yo no entiendo Por qué Una persona Que ya saben Que tiene Tantas cosas Mentales No le dan Una cadena Perpetua Simplemente Porque está mal O al menos Lo interna En un psiquiátrico De por vida Porque evidentemente Algo no está Funcionando En su mente Y esto ha sido Muy polémico Porque dentro De todo Desde el inicio De este caso La identidad De ellos Ha sido oculta Nadie sabe Al día de hoy Quienes son Digamos que Robert parece Que no ha reincidido Pero en el caso De John La mamá Ha pelado Y peleado Muchísimas veces Para que se publique La imagen De esta persona Porque es peligrosa Para la sociedad Pero parece Que no se ha logrado Hacer este procedimiento Dicen que se vio En algunos medios Entre otras cosas Pero yo no supe Dentro de las imágenes Que vi Si era él O no Como que todavía Me suscita Muchas dudas Pero sí Se ha encargado Mucho el gobierno De generar Un secretismo Muy alto Frente a la imagen De este hombre Que yo creo Que sí se debería Publicar Pues porque Siguió reincidiendo Y es un peligro Realmente Y puede pasar Esto de nuevo Y a la actualidad Él sigue en ese proceso Todavía no se sabe Si le van a otorgar O no la libertad Condicional Porque este año Justamente En el mes que viene En noviembre Si no estoy mal El 14 y 15 Hay unas audiencias Donde él Va a Tratar de apelar Otra vez Y salir en libertad Condicional Puede que pase Puede que no Yo diría que ojalá no Porque evidentemente Esta persona Sí que tiene Problemas Y ya no hay nada Que hacer Y es muy peligroso Al contrario Que esté por ahí Y pueda ocurrir algo peor En la actualidad Se dice que el antiguo Centro comercial Donde todo esto pasó Sigue en servicio Pero casi la gente Ya no asiste allí Porque pues sienten Como esa mala energía Bueno de todo lo que pasó Muchos locales Están desocupados Y la gente Todavía tiene Como ese feeling Ese recuerdo De este lugar Que pues Lastimosamente Tuvo que pagar Por el ser nombrado Y bueno Haber ocurrido Todos estos hechos La familia De James Digamos que los papás No lograron superar Todo este Estar perdida Y ellos se divorciaron Dos años después De que él falleció Sus hermanos Igual crecieron Ya su mamá Ahora es abuela También Digamos que está muy feliz Con esta nueva vida Que llega a ellos Y de alguna forma Lo están cuidando De todas las formas posibles Para que no vuelva a ocurrir esto Pero por ahora Está como en ese debate El tema de John A ver si sale o no Es un caso Que pasó hace más De dos décadas Y todavía se habla de él Y por eso se los quería contar Porque había muchos detalles Que no les había nombrado En el que hice Antes Durante el conteo Pero bueno Hasta aquí este caso Si les interesó No olviden dejar Me gusta Los deditos arriba Comenten Que sienten Que piensan De este caso también Si faltó algo Por nombrar No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye Bye